El clarinete es un instrumento melódico de viento que acompaña el ritmo alegre y fiestero de la música de nuestro Caribe colombiano y nos seduce con sus hermosas melodías, historias al estilo de Telecaribe más nuestro. El clarinete es un instrumento melódico y su parte principal en el porro paliteado la ejerce en la parte que se llama la bozá. El porro paliteado pelallero es el jazz colombiano. Actualmente estoy dictando unos talleres de clarinete y de flauta con niños de acá de San Pelayo a partir de los 5 años. El clarinete es un instrumento, hay que quererlo como querer a un hijo. Yo le digo mi negro bonito. El clarinete es mi vida y uno tiene que amar lo que hace y en ese momento es cuando yo amo más la música, amo más mi banda, amo más mi clarinete y doy lo mejor de mí. Telecaribe más nuestro. Telecaribe más nuestro. Telecaribe más nuestro. ¡Gracias!